y vamos a ver la gente blau ¿Qué es el piloto? ¿Puedo ver cómo se puede ver la gente? ¿Puedo ver cómo se puede ver la gente? No, si, la gente se puede ver la gente que viene de otra gara, un poco más pequeño. ¿Puedo ver si no? ¿Puedo ver si? ¿Puedo ver si es un agujero? ¿Puedo ver si no? ¿Puedo ver si? ¿No se ve como ver? No, no se ve como ver. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vado, vado. ¿Vado? Vado. No se pierce, no se pierce y no se pierce el red bed. Se ha perdido, ¿de verás? ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, este yo peyendo, ¿es opes? ¿He dejado uno de los que se monten en los escalas? ¿De acuerdo? Como que lo que trauma te lleva a los que me hagan. ¿Qué? ¿Aquí está dentro aquí? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Vamos! ¡Vamos!